Los afluentes hídricos que permiten la captación de los sistemas de riego y acueducto en algunas zonas han bajado incluso el caudal hasta el 60%, poniendo en riesgo ciertas labores agropecuarias en Urrao. Tenemos un incremento de la radiación solar y esto ha ocasionado que varios cultivos sufran unas consecuencias. Lo más grave es la disminución de las cuencas hídricas de nuestro río Penderisco, el río Urrao, que son abastecedoras de varios acueductos. Tenemos un reporte que se ha reducido en más del 60%. De estas fuentes hídricas muchos cultivos y muchas producciones pecuarias vienen utilizando el recurso del agua para sostenibilidad. Este verano se inicia aproximadamente en noviembre, finalizando noviembre y se extiende a la fecha de hoy y según el último reporte que tenemos del IDEAM podemos, podemos tener verano, tiempo seco hasta mayo. Los sistemas de riego aunque son eficientes no garantizan los aportes nutricionales suficientes para el desarrollo vegetativo de cultivos y pastos, afectando la producción y crecimiento. Se ha vuelto común ver las plantas deshidratadas y marchitas. Algunas actividades que se regulan automáticamente por la temporada de sequía, incluyendo, así tengan sistemas de riego, pero se regulan, digamos que en un alto porcentaje o totalmente, es la siembra de cultivos transitorios o lo que llamamos pancoger, que es lo que nos permite a nosotros, digamos, abastecer esa canasta familiar en nuestra plaza de mercado. Es difícil sembrar en estos momentos estos cultivos, puesto que no hay, digamos, no hay algo que garantice la humedad en el suelo para que puedan germinar estos cultivos. Los días con el firmamento azul y las altas temperaturas continúan, probablemente unos dos meses más por referencia de los sistemas de valoración climática, aunque hayan lluvias temporales, lo que quiere decir que debemos utilizar de manera racional el agua y buscar, para el caso preciso de la producción agrícola y pecuaria, soluciones sostenibles que permitan mantener un mínimo caudal de los ríos y quebradas. ¡Gracias!